¿Qué es la jefa UDAI? Acabamos de tener un encuentro vía Zoom, virtual, con la directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raberta, algunas autoridades más del organismo y cuatro jefaturas regionales con cuatro UDAIs y funcionarios de la zona. En este caso estuvo presente la jefa UDAI, Cristina Adal, y el intendente Mir Félix. Pudimos comentar un poco cuál es la realidad de esta UDAI, una de las UDAI más grandes del país que han abierto ya, desde que se declaró ANSES como servicio esencial, y una de las pocas oficinas UDAI de la regional que tenemos abierta. La verdad que hemos tenido, los resultados son positivos de esta apertura, y por otro lado una reunión muy productiva, pudimos escuchar las realidades de algunos otros puntos del país. Que una mañana muy productiva, pudimos formar parte del Zoom de la central de ANSES con su UDAI, y la posibilidad de ver esta experiencia de San Rafael, una de las primeras UDAI en abrir en el país, fue de las primeras, y la posibilidad de ir articulando entre los municipios con las UDAI para lograr este servicio esencial que genera ANSES, para poder cubrir aquellas falencias que podamos haber tenido en este tiempo que hemos estado cerrados, en aquellas posibilidades de poder atender la demanda de esta importante tarea que realiza ANSES. Bueno, la posibilidad de que nos escuchen la voz del interior profundo en la central de ANSES sobre las necesidades que tenemos. Para mí hoy fue un privilegio ser una de las ciudades de toda la Argentina, que pudiésemos tener un Zoom con nuestra jefa directora Fernanda Raberta, dando a conocer, sobre todo, que una de las oficinas que se abrió, pudiendo dar a través de turnos la atención que tantos... que tanta gente necesita en cuanto a distintos turnos que han sacado en cuanto a prestaciones, y de alguna manera conocer cómo es el trabajo que llevamos adelante, sabiendo la realidad que quedan muchas más hoy por resolver, pero tenemos el apoyo inmenso no solamente de nuestro jefe regional, Carlos Gallo, sino también de nuestro intendente, que día a día se pone con su entera predisposición para que todo funcione lo más ágil posible. Sabemos las necesidades que hay, pero tratamos a diario de poder brindar este tipo de solución y encontrarle la vuelta para poder que todo este tipo de prestaciones lleguen en tiempo y forma. Así que, bueno, más que agradecida, y ella también el compromiso de que cuando todo esto se solucione, visitar también nuestro departamento. ¡Gracias!